Muere Mario Cuomo, exgobernador de Nueva York. Cuomo falleció este jueves a los 82 años tras padecer una insuficiencia cardíaca. La muerte de quien fuera el gobernador número 52 de Nueva York se produjo apenas horas después de que su hijo jurara su segundo mandato como gobernador de la misma ciudad.